Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El Hijo del Santo ganó la demanda Quinter Puso desde hace varios años. Él mismo nos cuenta de qué se trata. Ayer recibí una gran noticia de parte de mis abogados. Yo tuve un problema, un juicio con la empresa AAA desde el año 2009. Y bueno, los juicios son a veces muy largos, pero yo de verdad quiero felicitar a la autoridad porque conforme a derecho se llevó todo el proceso y lo gané. Ayer nos entregaron la sentencia, usaron la imagen del Hijo del Santo sin autorización, me tomaron el pelo y cuando yo les hablé para preguntarles qué había pasado, me dijeron que yo hiciera lo que yo quisiera. Me dijeron, haz lo que quieras, nosotros hacemos el video para venderlo y tú hazle como quieras. El luchador aseguró que este proceso legal fue muy agotador, sin embargo, lo único que deseaba es que se hiciera justicia. Hablé con mis abogados y se levantó una denuncia por usar la imagen del Hijo del Santo y te digo, fue un proceso muy largo. Y aparte agotador, ¿no? Es muy agotador, perdí mucho dinero, se gasta mucho en abogados y en todo, es muy desgastante, pero a veces es la única manera de poner un alto a la gente que abusa de ti. A Latin Lover, AAA le robó su nombre y después se lo vendió. Y reveló en qué consistirá este triunfo legal, el cual le gustaría que sea ejemplo para varios de sus colegas. Me van a tener, me imagino que, pues en primer lugar pagar todo lo que yo perdí, y si no lo hacen, bueno, pues Marisela Peña tendrá que pisar la cárcel. El juez siempre fue muy neutral, nunca estuvo de parte de nadie. Más que cantidades, el orgullo del Hijo del Santo es haber ganado esta lucha, ¿no? Para defender, no nada más de un personaje, sino a los personajes de todos mis compañeros. Informó Mariana Cepeda. Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.